Más Fíjate ¿Hasta dónde? Venga, pa' un Arriesga una, arriesga una Ponte, oye, entra ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡No te des la vuelta! Ya, ya, y tapa la línea de pasesos, y voy, y voy, y voy. ¡Entra, Neco! Pero sube más. Vale, vale, Marquez, vale. Ya, ya, recorta, recorta, Marquez, y apretó, conlo, perfecto. Marquez, va. ¡Va, Marquez, va! ¡Cierra, Coco! ¡Sigo, sigo! ¡Va, Ivo! ¡Va, Ivo! Cuidado, Juan, Marquez, cierra. ¡Aguanta! ¡Ivo! ¡Se queda saliendo más. ¡Entra para... ¡Va, Ivo! ¡Va, Ivo!